Así es, el día de hoy estamos celebrando el carnaval. Dimos un pequeño recorrido, los niños vinieron disfrazados de diferentes personajes, ¿verdad? Y acompañados de los padres de familia, que sin ellos no se pueden hacer las actividades, ¿verdad? ¿Es la primera vez que ustedes realizan estos caminatos? No, a través de los años hacemos diferentes actividades y este año fue lo del recorrido, ¿verdad? Y ahorita va a ser la presentación de cada grado y sección. Se llaman a los niños con su diferente disfraz y ellos modelan ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería el objetivo de la enseñanza que ustedes les dejan a los niños? A ellos les inculcamos, ¿verdad? Todos estos valores, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, ya se acerca también el Día del Cariño. Entonces, es para una mejor enseñanza para ellos. Se ven los niños muy motivados, muy contentos a la hora de hacer el caminato. Así es, ellos se motivan, están contentos, felices, alegres, porque es una fiesta muy bonita, la verdad. Y les enseñamos varias cosas a ellos, ¿verdad? A través de cada actividad. Muy importante el apoyo de los padres, de sus hijos, ya que si no, para un pueblo no se podría realizar esta actividad. Así es, les agradecemos a todos los padres de familia que contribuyen con la enseñanza de los niños, ¿verdad? Y ellos están ahí pendientes siempre y les agradecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!